Empezamos, D-D-D-Domi, D-D-D-Movie Maker, eh, eh, escuadrake, Roll and Play Music, The Company. Soportenme, mientras que ustedes tengan un baby, Imagínense, que yo estoy en otra liga, recién salen, están buscando que le escriban. Yo no quiero llanto cuando digan, fuck, man. Mi brazo, cortenme, mientras que ustedes tengan un baby. Imagínense, que yo estoy en otra liga, recién salen, están buscando que le escriban. Yo no quiero llanto cuando digan, fuck, man. Mi brazo, descansen, por su lengua, le metimos pa'l avance. Y no le hacemos drama, mañana un ramo en flor y condolección para su hermana. Así somos nosotros, curado en nacimiento. La llegaste en mi, van a verte en mi momento. Toque de teda, régimen militar. Como Fidel en Cuba, ahora vine a gobernar. Soy la nueva adquisición del género, la salvación. Porque canto los vividos, no es producto de imaginación. Y qué le pasa, se quedan en el barro. Te siguen la pista como los perros en los carros. Llegan agitados, nunca lo han logrado. El perro no alcanza el carro. Y ustedes se están quedados, como siempre, delante de la gente. Queriendo guapica, pana, que son demente. Pero se cagan cuando me ven de frente. Soportenme, matra que ustedes tengan un baby marinense. Que yo estoy en otra liga. Recién salen, están buscando que le escriban. Yo no quiero llanto cuando digan fuck my nigga. Soportenme, matra que ustedes tengan un baby marinense. Que yo estoy en otra liga. Recién salen, están buscando que le escriban. Yo no quiero llanto cuando digan fuck my nigga. Dale al seteador que está a la vuelta de la esquina. Ellos creen que controlan, que mueven la heroína. Por aparato que canta siempre por contrato. Oye, ¿qué les pasa? No se pivan la película. Les cambio los capítulos. La calle real no se vive por versículos. ¿De qué me estás hablando? ¿De acá? ¿De corta? ¿De kilo? Si ya me dieron luz de que tú eres un pupilo. Te lo digo y te lo vuelvo a decir. Si tú eres lo que dices, pues ni hija. Pa' meterte de afuera pa' adentro. De adentro pa' afuera. No hables demasiado que los peces te esperan. Agarramos, amarramos, torturamos. Y con un bloque te tiramos en medio del mar. ¿Pa' qué? ¿Pa' que no flotes? Tú eres loco o eres miope. Pero tú te mueres antes de que me toques. Clarinete. Rolling play music. Dile dominio. 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 Es una máquina. Tú sabes. Poniendo eco en el mapa. Después de así. La compría live music. Barra 100k. Este es uno de siete. Uno de siete es freestyle. Pronto. Wow. Rompela. Rompela. Díselo, fanático. ¿Qué es la qué? Jajaja. 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 Jajaja.